Lloras 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 Como si el tiempo no existiera Como si una lágrima se llevara Todo el dolor que aún hoy persiste Hago salsa, o sea, trabajo con la salsa Me gusta todo tipo de música y compongo varios géneros Pero generalmente en lo que trabajo es la salsa Bueno, mi salsa primero son composiciones Las trabajo con un grupo que tiene músicos De Cuba, de Francia y yo colombiano Le hemos adicionado ingredientes un poco particulares a nuestra salsa Hay ciertas canciones que tienen beatbox Que es hacer percusión con la boca Pedazos en francés Bueno, tratamos de ponerle cuidado a las letras De crear mensajes diferentes Para decir algo simple, utilizamos metáforas Cada público tiene sus gustos Pero en general nos desenvolvemos bien Eso hace parte del trabajo de músico De estar en un escenario Y saberle llegar a las personas Hablándoles cuando no se puede Cuando no se puede Solo con la música Me llamo Juan Manuel Reyes Nací en un sitio que se llama Ivry-sur-Seine Cerca de París Hace 27 años Y ya soy hijo de padres colombianos Caleños Que diera por mentir de una vez más Y ocultar así mi pena Que diera por inventar la verdad Y cambiar mi triste final De no tener a quien dar un secreto y mi paz Y ahorita vivo en el campo Y ya Bueno, ahora vivo en realidad en Francia Pero mis padres viven en el campo A las afueras de Cali Volví a Francia hace casi 10 años A una ciudad que se llama Rennes Se escribe Rennes y se pronuncia Rennes Y ya fui a hacer mis estudios de música En la universidad Mal que yo he hecho Mal de que hoy me arrepiento Mal que me han hecho Mal mienta me alejo Y no encuentro la huella del beso aquel que me dio Y no encuentro la huella del beso aquel que me ha hecho Y no encuentro la huella del beso aquel que me ha hecho